Hola chicos, yo soy un novio. Vamos a ir a ver... ...y no voy a ir a mostrarle el cine, solo le voy a mostrarle... ...es que voy a ver el capitán de la vida... ...y el camarón con el joven. Bueno, acá está el revueno. Acá vemos a Capitana Marvel, la suculenta Capitana Marvel. Y vemos al gatito, su gato, no sé cómo se llama. Ahí con su cara de... ¡Oh, Dios mío! Bueno chicos, terminó la primera parte, la segunda lo voy a hacer después. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! En realidad vamos a ir a grabar el pasillo. ¡Chao!